En este vídeo vamos a desarmar el motor 187 de mi Falcon y les voy a mostrar en qué estado se encuentran estos metales. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Un pulso en el agua que quebrada de Castro. Chau! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ahí quedó bien limpio, papá, eh, disco flap y disco de alambre trenzado, tres, dos, uno, así es como ha quedado ahora, es un cárter de aceite muchachos, no es el capó del auto, así que a pincel, antioxidante negro se está secando a la luz de las rosas de mi casa, ahí va, quedó bastante bien, por lo menos a lo que estaba toda la tarde pelándolo para mandarle antioxidante croto. ¡Gracias!